Ya, ok. Entonces, la clase pasada, ayer, chicos, estuvimos viendo listas y herramientas, ok. Vimos alguna, revisamos en general, a ver, contrataba la contenidoser, lo vemos al tiro. Revisamos todo eso ayer, y si les quedó alguna duda, yo les recomiendo, revisen el libro, está súper bien explicado, está tanto en español como en inglés. Practiquen, si es necesario, y familiarícense con esas funciones. Son funciones que vienen de la librería estándar de Haskell. No sé si se pueden mutear, chicos, mientras, quizás, de repente el ruido ambiental está un poquito fuerte en algunos. Bueno, vamos a complementarlo hoy día. O sea, lo de ayer, hoy día lo vamos a complementar con revisar un poco los tipos, los tipos de datos que existen, y las clases de tipos. Que otro concepto, es un concepto un poco más nuevo, o sea, nuevo para nosotros en el curso, en el sentido de que es como un paso más allá de lo que es tipos. Así que, vamos a pasar a esa. Entonces, ¿qué tenemos por tipo? Y por clases de tipo, vamos a revisar lo que significa eso hoy día en Haskell. Esta es muy corta, así que nos va a quedar tiempo para revisar la siguiente, quizás toda, o quizás una parte. Entonces, vamos a ver tres cosas, básicamente. Que es, cómo consultar el tipo de algo, de algún valor, para averiguar qué tipo es. Y las clases de tipo, también vamos a averiguar cuáles son las principales y cómo se agrupan, en general. Entonces, en cuanto a tipo, tenemos, bueno, tenemos lo primero, que es cómo consultar un tipo. Si ustedes abren GHCI, ustedes pueden consultar el tipo de algún valor. Bastante sencillo, simplemente tienen que escribir dos puntos T de lo que quieran consultar. Por ejemplo, si es un carácter, les va a decir que es char. Si quieren consultar un booleano, les va a decir que es booleano. Consultar un string. Le va a decir que es un arreglo de caracteres. Y bueno, así podrían consultar también otras cosas que vamos viviendo. Y bueno, tenemos tipos de datos numéricos, que hay algunos quizás que son distintos a otros lenguajes, pero está el entero, que es el clásico, que es entero de 32 bits. Está el integer, que la diferencia con integer y entero es que integer es un entero sin límite. Entonces, de cierta forma es como un entero virtual. ¿Ok? Como virtual, de cierta manera. Y en ese sentido no se va a quedar corto por la cantidad de bits. Por supuesto que no va a ser tan rápido como el entero por hardware, que es limitado, pero es muy rápido. Está implementado en hardware. Entonces, este está manejado por software. Y después tenemos las variables, o sea, los tipos de datos float, double, que son los mismos float, double de los otros lenguajes. ¿Ok? Entonces, 32 bits para float, 64 bits para double. Luego, pasamos a otra categoría de tipos, que sería lógico y char. Y bueno, para booleano tenemos que los threefolds van a ser booleano. Y tenemos que los caracteres, hay más caracteres que simplemente la A a la Z, pero puse los ejemplos. Y también hay un tipo de dato, pero que es un poquito cosmético, de cierta forma, que es el string. El string simplemente es una alias para referirse al arreglo de caracteres. Entonces, quizás en estricto rigor, no es un tipo por sí, por sí solo, sino que es una composición en base a una lista de caracteres. Y bueno, después tenemos nuestras funciones, que también las podemos consultar. Y ustedes pueden consultar funciones. ¿Se acuerdan de la función head? La función head hacía, tomaba el primer valor de una lista. Entonces, consultemos a la función head. ¿De qué tipo es? Bueno, head está definido como una función que recibe una lista de elementos tipo A. Eso significa que es como una lista de elementos tipo A. No es que signifique una lista con un elemento A. Es como una generalización. Para que se entienda. Y retorna un elemento del mismo tipo A. ¿Ok? Entonces, por supuesto que van a ser del mismo tipo, ya que es A y A. Y si se dan cuenta, no está especificando ningún tipo en particular. No está diciendo que tiene que ser bool, ni char, ni int, ni float, ni double. Pero, simplemente está diciendo que lo que sea la lista, tiene que ser el mismo tipo de lo que retorna. También, bueno, tenemos para la función mínimo. Fíjense que acá aparecen unas cosas que después las vamos a entender. Aparece al comienzo una parte que dice ORT, ORT A, que la vamos a ignorar por ahora. Pero lo importante es que la función mínimo, recuerden que mínimo funciona así, le pasan dos valores. Entonces, recibe el primer valor, que es de tipo A. El segundo valor, que es de tipo A. Y retorna un tercer valor, que es de tipo A. Tenemos un segundo tipo. Ya, entonces... Si se dan cuenta, también mínimo no especificó que sea un entero, ni un double, ni un booleano. Y ahí vamos a ver por qué fue así. Bueno, y también tenemos otra función, que es map, que la vamos a ver muy pronto. Yo creo que no es necesario que la veamos ahora, pero es una de las funciones más entretenidas que hay, como para ocupar. Pero es un mapeo. Es un mapeo que se le hace a una lista, en el fondo. Mapeo a una lista se puede entender como un trabajo que se le hace a cada elemento de la lista, pero es el mismo trabajo. Entonces, un mapeo puede ser algo tan sencillo como sumarle más uno, hacerle un más uno a todos los elementos de una lista. Eso es un mapeo válido. Pero después nos vamos a dar cuenta que podemos hacer mapeos mucho más interesantes. Ya. Ahora, en la diapos anterior, nosotros estábamos viendo tipos. Recordemos, tipos. Y bueno, tipos no es lo único que hay en Haskell. También existen lo que se llama type classes, o clases de tipo. Que son otras categorías, pero que son conjuntos mayores. Y vamos a entenderlo ahora. Entonces, los type classes hacen que los tipos de datos que vimos se agrupen en clases. Entonces, cuando se agrupan y forman una clase, eso se le llama un type class. Y un type class tiene varios tipos asociados bajo un criterio. Y el formato que ustedes van a encontrar a veces de los type class, en las funciones por lo menos, va a ser de este tipo. Como dice en A. Dice, un X de A, donde X es la clase de tipo. Una flecha doble. Y después una definición de la función como sería normalmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a GHCI, nosotros ponemos, queremos consultar el tipo del operador igual. Que a todo esto, el igual, igual. ¿Ya? Que ve si dos elementos son iguales. Es una función por sí misma. Entonces, ese operador nos retorna lo siguiente. Dice que va a recibir dos valores del mismo tipo. Y va a entregar un booleano como respuesta. ¿Pero qué es lo que viene antes? Antes de la flecha doble viene la clase de tipo. Que los valores de tipo A, que puede ser, ojo, no se está diciendo el tipo, pero sí se está diciendo la clase. Que tienen que ser de la clase que se pueden comparar por equidad. ¿Ok? Tienen que ser tipos de datos que pertenezcan a la clase equidad. O sea, que puedan ser comparables, en el fondo. Comparables con igual o distinto. Y eso es importante. Y eso le entrega una tremenda herramienta a usted. Como para poder acotar. Como corresponde. La flexibilidad. O la versatilidad. Digamos, qué tan versátil es su función. Para manejar distintos tipos de datos. Pero sin caerse en un caso de borde. Porque sean tipos de datos que no se pueden comparar. Entonces ustedes aseguren, en este caso. Bueno, y lo mismo para la función mínimo o máximo. Para la máximo. Si vemos acá. Ahora nos enfocamos en la parte de la clase de tipo. Podemos ver que los a no eran ningún tipo particular. Pero era una clase que sea ordenable. ¿Ok? De orden. Que en el fondo se pueda tener la noción de mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Que ojo, no es lo mismo. No es lo mismo eso. Que sean comparables con el igual. No es exactamente lo mismo. Como para que entiendan que hay una diferencia. Porque ustedes pueden tener conjuntos que no tengan noción de orden. Pero sí, por supuesto que eso no quita que puedan comparar si son iguales o distintos. Por ejemplo. A ver, no sé si me pueden decir un conjunto que puedan ser comparables por equidad. Pero no por noción de orden. ¿Algún conjunto cualquiera? Los booleanos. Los booleanos, sí. Súper. Los booleanos, ¿no es cierto? True, false. Sabemos que podemos ver si son iguales o distintos. Un A y un B. ¿Y cuál de los dos es true, cuál es false? Y compararlo. Los colores también, rojo, azul, amarillo, etc. También son colores que los podemos comparar, iguales o distintos. Pero no tiene mucho sentido, ¿cierto? Ni para el booleano, ni para los colores, comparar si uno es mayor que otro. Entonces, para que se entienda. Esa es un poco la lógica. Ya. Entonces, vamos a seguir. Tenemos el de equidad, tenemos el de orden. Después tenemos otro que es el show, que es tipos que puedan ser impresos en pantalla. Entonces, si nosotros tenemos una función que se llama print, ¿recuerdan? Print, hola. Si nosotros consultamos la función print, vamos a tener, fíjense, tenemos como condición que sea un elemento de cualquier tipo, pero que sea un tipo que pertenece a la clase show. Ojo que estas no son, estas no son clases como en el sentido de que son objetos. ¿Ya? No es que sea como, claro, porque si no eso significaría como que esto es una instancia de la clase show y no tiene nada que ver con eso. Esto es como, aquí como que volvemos a lo más esencial, que es como conjunto y súper conjunto. Entonces, aquí está como que son elementos A del conjunto show. O como que tienen la propiedad show. ¿Ya? Como que pueden cumplir con eso. Un poco así. También tenemos read, que de hecho, a ver, creo que la función read, claro. Hay una función read que ustedes pueden hacer esto. Por ejemplo, read de 4.0 como string más 1. Y... A ver, dejaré si funciona. Estoy completamente seguro si esto va a funcionar. No, no, posiblemente tengo que... Se me fue una cosita. Ya. Pero el read recibe un string y lo voy a convertir a número, si fuese necesario. Y por supuesto, para que read esté bien definida, entonces restringe que sean valores que puedan ser leíbles en el fondo. Eso es interesante. Después tenemos los enumerables, que enumerables es como más allá de orden. ¿Ok? Entonces, si son enumerables, claro, son ordenables, más que seguro. ¿Ya? Pero no todos los enumerables necesariamente van a ser enumerables. ¿Ok? Si no, serían exactamente iguales. Entonces, los enumerables tenemos como... Ojo que Bull también, de cierta manera, creo que entran los enumerables, en este caso. Quizás el caso de Bull quizás es un poquito más arbitrario. Pero si es enumerable, de cierta manera, se pueden hacer ciertos tipos de operaciones. Como quizás, entendiendo un poco como que podría ser que false se asemeje a un 0 y 1 y true se asemeje a un 1. ¿Ok? Chart también puede ser enumerable. Y chart, de hecho, está asociado a valores ASCII por debajo. Después, valores de orden. Después tenemos los valores clásicos, que serían entero, integer, float, double, que es lo que vimos en la diapo anterior. Después tenemos la clase bounded. Esta es menos usada porque en realidad uno como que está en bounded, pero sin querer. No es que uno como que quiera poner un bounded muy a propósito. Y el bounded son estos valores limitados, estos rangos limitados, de algunos tipos de datos. Como entero, como float, como double. ¿Ok? Tiene un poco que ver con las limitaciones del hardware. Después tenemos el tipo de dato num. Num es interesante porque num es numérico en general. Entonces se puede referir a entero, a integer, a float, a double. Es como numérico en general. Y después tenemos integral, que es numérico general, pero entero. Cualquier tipo de entero. O sea, en fondo es numérico quitando float y double. Y después tenemos float int, que es como el al revés, que sería numérico, pero quitando int, integer. Bueno, y todos los otros que puedan ser de índole similar. Y solo dejando float y double. Entonces, los type classes son súper importantes entenderlos, porque van a ver que aparecen en las funciones. Y ustedes van a a veces ocuparlos al definir sus funciones. Algunas veces los van a ocupar. Otras veces no los van a ocupar. Sus funciones van a quedar más, como más generales. Pero ahí vamos a ir viendo caso a caso. Lo ideal es tratar de entender bien cosas de ocuparlos, como para restringir correctamente los tipos de datos que pueden entrar a las funciones que hagamos. Ya. Entonces, bueno, si van teniendo dudas, chicos, me consultan nomás. Aquí tenemos un ejercicio. Por ejemplo, investigar la función from integral. Y para qué podría servir. Entonces, veamos si es que, ojalá que esté incluida por defecto. A ver. Sí, ahí está. From integral. Fíjense lo que reside. A ver, de hecho, ¿quién me podría interpretar esa definición de función? Ese contrato que aparece. ¿Alguien quisiera, digamos, interpretarlo más en lenguaje humano? Es como que está diciendo que es la clase integral, o sea, un entero virtual, ¿cierto? Sí, a ver, volvamos al G volver, podemos ver que estemos seguros. Integral, claro, es numérico entero. Sí. No es el virtual. Ojo, el otro es integer. ¿Ya? Este es clase. O sea, de hecho, son clase y clase. Los dos. Está diciendo que el B es un tipo, es clase número, entonces toma el A, que era integral, y lo devuelve como B, o sea, le cambia el T, supongo. Puede ser, no sé lo que hace la función. Correcto, correcto. Está súper bien. Súper bien. ¿Quién fue? ¿Estás en la lista? Javier. ¿Quién era? Yo, yo. Javier, ya. Sí, sí. Eso, ya. Súper. Eso es, justamente. From integral es una función súper útil, que no le hace ninguna transformación al número en cuanto a valor, simplemente lo cambia de, le amplía su categoría. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un integral y lo quieren meter a una expresión donde se mezclan valores enteros con valores flotantes, con valores double, entonces ustedes probablemente querrían que ese valor se convierta mejor en uno que sea entendido como, o interpretado, como de clase de tipo num. ¿Ok? Entonces, es justamente lo que permite. Entonces, x, podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Let x igual a from integral. ¿Ok? ¿Ok? From integral. ¿Sí? Y le ponemos un entero. Ahí. Ese es un integral. Un 4 cumple con integral, es un entero, pertenece a integral. Y, de cierta manera, ahí nos aseguramos que x ahora va a quedar como num. ¿Ok? Bueno, si yo pongo type de x, me va a poner... Bueno, ahí de hecho me lo dijo. De hecho, quedó súper bien. Me dice que es num b, y es un valor b nomás. Dice, o sea, en el fondo, no está diciendo que es una función. Ojo, está diciendo simplemente que es un b, y de clase de tipo num b, especificado. Así que, súper. Y, claro, si nosotros quisiéramos hacer 4.0, ¿qué pasaría ahí? No debería entrar, porque no entera. No debería entrar. Sí, no debería entrar, ¿cierto? Yo también digo lo mismo. No lo he probado antes, pero debería fallar. Sí, falló. ¿Ok? Entonces, y de hecho, tío, el medio horror. Entonces, estamos entendiendo bastante bien este tema de las clases de tipos, que es súper importante, y es bueno entenderlo al comienzo, para que de ahora en adelante lo vayamos manejando mejor. ¿Ok? Ya. ¿Para qué podría servir? Bueno, ¿qué tipo es? El tipo quedó claro. Lo teníamos ahí. Javier lo explicó súper bien. Después, ¿para qué podría servir? Para ampliarle su clase de tipo. Queda súper claro. Y entonces podríamos combinarlo con valores en algunas expresiones. Así que, bien. Bien con eso. Esta era la clase de... ¿La clase de...? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre integral y num? No me queda claro. Integral y num. Ya. La diferencia es simplemente que num incluye integral y fraccionario. En cambio, integral es solo integral, sin fracciones. O sea, sin decimales. Acá. Ah, ok, ok. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tener un num, y puede ser un valor entero o puede ser con decimales. Pero integral es solo entero, y floating es solo decimal. ¿Ok? De cierta manera, mira, yo no sé si es correcto lo que voy a decir ahora, pero podríamos entender como que, como que en general, num es como la unión de integral con floating. De cierta forma. ¿Ok? Y quizás algo más. Por eso es que, no sé si estoy 100% correcto, pero al menos es la unión de esos dos y quizás algo más. Ya. Vamos a... Ya, entonces, ¿Dudas con esta diapo? Que era cortita, pero era importante verla. Si no hay duda, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esa es la clase 4. Ahora vamos a la clase 5. Esta... Ya nos vamos acercando a lo que es comenzar a programar. Ya, entonces, vamos a la clase a la siguiente. Entonces tenemos nuestra clase 5, donde vamos a empezar a entender cómo se escriben funciones, pero ahora de una manera mucho más elegante y mucho más informativa para nosotros mismos como para las otras personas. En general es una mejor forma de redactar funciones en un lenguaje funcional y quizás, probablemente, en un lenguaje. X. En cualquier lenguaje es recomendable definir funciones de esta manera. Y me refiero más que todo en esto de el formato de la función. El verlo como caja. Cuando nosotros decimos recibe esto, recibe esto otro y retorna esto otro. Eso es súper importante porque a veces, como en el caso de from integral, a veces con solo saber eso resulta que y sin saber cómo está implementada, qué es lo que tiene por dentro, sabemos mucho de la función ya. Entonces vamos a vamos a hacer funciones ahora en este rato y entender más o menos de qué trata eso. Ya. Entonces vamos a ver cinco cosas que son igual breves. Vamos a ver si alcanzamos. Si no, continuamos a la otra clase. Pero son cinco cosas que van en orden creciente, más o menos, de lo que uno puede hacer con funciones. Y sobre todo yo creo que los más importantes serían los dos primeros. Los dos primeros son como esenciales. Tres, cuatro y cinco vienen a ser como comodidad de programación. Pero un y dos es como necesidad de programación. Entonces vamos avanzando. ¿Cómo se definen las funciones? Se definen con un contrato. Eso es importante definir un contrato porque nos permite definir bien cuáles son los tipos de datos que vamos a permitir. y así los errores que arrojemos van a ser mucho más informativos. Estoy hablando de los errores automáticos. Los errores automáticos que se arrojen van a ser mucho más informativos que si definimos una función sin este contrato arriba. El contrato se refiere a esta parte de acá. Como cuando consultamos una función y nos tiraba este formato que es el nombre de la función, dos puntos, dos puntos, el typeclass si es que aparece, después flecha doble y después vienen los argumentos y el output. ¿Ok? Y recuerden que estos argumentos no son o sea son como si hay un A y si hay un B ya inmediatamente estamos queriendo decir que son de tipos distintos. O sea estamos dando la posibilidad de que sean tipos distintos. Podría darse el caso de que sean iguales pero si nosotros por ejemplo decimos A y A que recibimos un A recibimos otro A y retornamos un A estamos obligando a que sean todas del mismo tipo o todas de la misma mejor dicho del tipo de la clase de tipos. Quizás es lo que lo que mejor describe qué significa sea. Entonces por ejemplo vamos a programemos el factorial les propongo abran un terminal pero ahora no se salgan pero abran una ventana al lado del al lado del GHCI quédense con el GHCI abierto y acá pueden entonces hacerse un un tools un tools punto hs y y claro y acá podríamos definir entonces la función factorial los comentarios en Haskell se hacen así ya entonces vamos a definir factorial como una función dos puntos dos puntos donde vamos a recibir primero que todo qué tipo de dato tiene sentido trabajar en factorial entero positivo entero positivo cierto y y si lo dejamos en clase quizás podríamos decir podríamos decir integral ya entonces podríamos decir que vamos a definir que cualquier a que aparezca en este contrato se va a definir que es un a de tipo integral y entonces recibimos un a como argumento y vamos a retornar otro a otro otro valor de la misma clase a como respuesta y ese va a ser nuestro factorial y y ahora tenemos que implementarlo o sea eso fue como lo que vamos a cumplir vamos a cumplir con eso recibir eso y retornar eso ahora tenemos que implementarlo entonces justo debajo lo implementamos y lo que vamos a ocupar es un concepto que se llama pattern matching que es súper potente en Haskell y probablemente en otros lenguajes también más que seguro pero el pattern matching en Haskell es esencial para implementar de manera eficiente desde el punto de vista del modelo de programación funcione entonces nosotros ¿qué hacemos? el pattern matching consiste en lo siguiente en en ocupar en en hacer como distintos casos ¿ya? en base a los distintos patrones que podrían venir de input entonces y estos ojos que se ejecutan en el orden que uno lo describe entonces es sensible al orden o sea si yo si yo si yo escribo acá un digamos un caso un caso uno y acá pongo un caso dos esto no lo pongan todavía estoy como haciendo palabras ¿no? caso uno caso dos y resulta que acá pongo como un caso tres que es como crítico crítico puede pasar que que nunca entra el tres es porque quizá va a entrar al uno y al dos siempre entonces los casos que son como de borde casos de borde es bueno dejarlos arriba inmediatamente y los casos más generales dejarlos abajo ya entonces vamos a poner voy a partir con el caso general como para que entiendan y después vamos a poner el caso de borde entre medio vamos a ponerlo arriba vamos a dejar el espacio entonces factorial de x va a ser igual ahí estamos implementando la función va a ser igual a aquí cosa a ver ¿a qué me podría ayudar? ¿a qué me podría ayudar? ¿cómo es la la definición? o a ver ideas voy a dejarlo abierto ideas a ver ¿quién quiere proponer alguna idea? quizás si quieren decirme la idea conceptual y yo la escribo Haskell ya que todavía estamos partiendo con esto ¿no se ve alguien ahí? a ver ¿enso parece? ¿no? ya yo les voy a yo les voy a copiar aquí con el inicio entonces factorial de x lo vamos a definir como como x x por factorial de ¿de qué? de x menos 1 ¿cierto? ahí x por factorial de x menos 1 ¿ya? ¿y cuál sería el caso de borde de esto? ¿cuál sería el caso de borde? cuando el x es igual a 1 correcto sí pero pongámoslo más de borde todavía ¿cierto? que cuando lo que pasa es que el factorial de 0 igual está definido ¿ok? entonces pongámoslo como ese caso de borde que va a incluir el que mencionaste ¿ya? pero sí te sigo la idea ¿está bien? y ahí está entonces este es caso de borde este es caso general en general recordemos también que en Haskell vamos a empezar a a pensar siempre en un modo recursivo ¿ok? y se van a empezar a dar cuenta que las instrucciones no tienen una secuencia simplemente son como expresiones matemáticas y se puede hacer todo así aunque suene difícil de creer se puede hacer todos los algoritmos de esta manera ¿ok? entonces vamos a empezar a practicar ese igual entonces este es el caso de borde y este es el caso general este patrón se lo escribo porque eso ese patrón de esta manera si quieren como para partir pueden aprendérselo y después de irlo entendiendo ya lo van a ir deduciendo ustedes mismos pero es caso de borde caso general para cualquier algoritmo recursivo ¿ok? ese es un patrón que esto se cumple tanto en cualquier lenguaje esto es como lo que hay que manejar siempre ya entonces vamos a ir acá tengo que salirme si tienen que entrar a la misma carpeta si quieren como estar ahí al lado del archivo GHCI y esto es load load tools a ver si funciona sí ¿profe cómo era que se se guardaba el archivo? ¿en BIM? sí tienen que apretar sí escape dos puntos y WQ ¿ok? y ahí sale abajo abajo como cuando apretan dos puntos y cargan recuerden que cargan el archivo con dos puntos L o load como el alias lo mismo y ahora entonces tenemos factorial de de los valores y está funcionando y podemos incluso consultar nuestro factorial ¿ya? y ahí está nuestra definición la si se dan cuenta la la toma y la muestra y eso es súper bueno ¿ok? ya vamos a ir avanzando ya entonces bueno es lo mismo que hay acá ¿ok? factorial de 0 igual a 1 factorial de n e igual a n por factorial de n menos 1 y y hay algo interesante porque el pattern matching puede ir más allá aún y podemos manejar listas entonces supongamos que tuvimos que implementar ahora entonces tira como el primero supongamos que implementar ahora otra función que es el el head casero vamos a implementar nuestro propio head casero recordemos lo que hacía head head lo que hacía era el primer elemento de una lista de cualquier cosa ¿ok? el primer elemento siempre nada más que eso entonces vamos a implementar nuestro head casero vamos a poner ahí head casero punto y vamos a comenzar entonces ¿qué podríamos poner? pregunta ¿tenemos alguna restricción para el head casero? ¿hay alguna restricción o no? en cuanto a los tipos a las clases de tipo que sea una lista que sea una lista un segundo en el chat igual bueno o sea el tipo en sí creo que no importa mucho pero tiene que estar en una lista correcto sí las dos respuestas están bien ya bueno asumimos que por supuesto una lista porque es el head pero en cuanto a los tipos ¿cierto? a los tipos de los valores no 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 corresponde limitar ¿cierto? de hecho tenemos que permitir cualquier cosa pero que sea consistente que pueda estar en una lista ¿no? entonces recibimos una lista con elementos de tipo A que no nos interesa saber en este momento de qué tipo son pero lo que vamos a saber es que vamos a retornar un elemento de esa lista que es de tipo A nada más y ahora implementamos entonces el head casero ¿ok? entonces head casero es igual o sea head casero ojo esto esto es aquí va el argumento entonces cuando recibimos una lista tenemos algo interesante que permite Haskell que podemos poner el patrón de la lista ahí como que recibimos la lista y esto es como la nomenclatura generalmente usada ustedes pueden poner lo que quieran yo lo puedo poner como X y resto como el resto de la lista donde X es el primer elemento de lo que viene de argumento ¿ok? y el resto es el resto de la lista entonces X es un valor y resto es una lista está como que como que hemos recibido la lista separada donde el primer elemento está sacado y de hecho nosotros podemos ir más lejos vamos a poner como 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 X1 X2 X3 y resto si quisiéramos para algún problema en particular y ahí estamos desglosando los primeros tres elementos explícitamente del resto de la lista no es que lo estemos sacando ojo estamos simplemente escribiendo la lista explicitando los primeros tres elementos y diciendo que después queda el resto de la lista en este caso con el primero tenemos suficiente entonces tenemos X X resto y y bueno ¿qué tenemos que retornar? tenemos que retornar simplemente X ahora ¿tenemos algún caso de borde? si la lista está vacía no tenía cabeza creo correcto correcto entonces es otro caso de borde y tenemos que ocuparlo y en ese caso ponemos lista vacía si es que head casero con lista vacía es el caso entonces podemos retornar un error error lista vacía no hay head y creo que ahí estamos bien bueno y lo que era resto acá por estándar se suele ocupar X ese es como el estándar cuando lo vean en el libro etcétera en otros lugares y esto en todo caso les debería hacer mucho sentido porque se acuerdan la concatenación de lista de un elemento por el frente con el resto de la lista es justamente eso entonces de una manera súper consistente con lo que ya hemos definido un casero así que tenemos el head casero y queda probarlo a ver si está bueno entonces cargamos tools de nuevo head casero a ver entonces hola chao adiós y retornó el error está bien a ver si nos ponemos lista vacía también está bien y nos tiró el error incluso que nosotros tiramos está bien entonces está bien y si nosotros ahora queremos comprobar cuál es el tipo de nuestro head casero es eso y si lo comparamos con el tipo de head es el mismo así que estuvimos súper bien con la implementación ok sigamos ya entonces eso es para manejar lista y bueno después queda implementar la función len manualmente implementarla manualmente entonces esa se las quiero dejar como desafío que la hagan cómo van a poder implementar esa función manualmente en la misma como en el mismo paradigma que ya estamos trabajando ahora estos últimos minutos traten de hacerlo ok vamos a seguir avanzando mientras pero traten de hacerlo se lo llevan como tarea de la semana junto con los otros ejercicios propuestos ya vamos a seguir entonces eso fue sintaxis pattern matching así súper breve lo vamos a ir reforzando todas las clases cada vez que creamos funciones lo vamos a reforzar así que por eso es que basta con introducir nomás el tema y vamos a seguir avanzando ¿ya? se pueden implementar funciones usando cosas súper interesantes agregando cosas interesantes déjeme corregir acá un error nomás que tengo que se me fue esto ahí ahí este es como una quise cambiar un poquito el ejemplo del libro para hacerlo más más creativo ahí y y de hecho acá también ya entonces ¿qué tenemos acá? tenemos una nueva estructura de programación ahí sí tenemos una nueva estructura de programación que se llama los wards los wards son una especie de constructo que se parece un poco al switch case y de cierta forma no es exactamente igual también pero se parece mucho o sea si quieren asociarlo con eso por ahora está bien entonces ¿en qué consiste? permite a las funciones testear alguna propiedad de los parámetros más allá del pattern matching ok imagínense que ustedes tienen de hecho este ejemplo es muy bueno porque da justo en el clavo con el caso donde uno puede necesitarlo y necesitar esto además del pattern matching porque el pattern matching no es no es lógico o no es bueno ocuparlo cuando queremos ver valores como valores particulares de los argumentos por ejemplo si nosotros queremos calcular la altura de una persona o sea queremos recibir como argumento la altura de una persona y queremos después decir si la persona es alta o baja en respecto al valor que llega sería súper extraño andar poniendo todos los valores decimales posibles en el pattern matching ¿cierto? una locura entonces ahí entran los wards y los wards lo que hace es que nos permite decir lo siguiente sin tener que ocupar tanto if y tanto else que sería como la otra alternativa siempre está la alternativa de if else y uno podría nunca ocupar wards ocupar puro if else pero se vuelve un poquito enredado el código entonces también eso justifica la existencia del ward ¿qué es el ward? nos permite hacer lo siguiente nosotros como que al definir el patrón ¿ok? a continuación lo que podemos hacer es poner distintos casos donde lo que queremos el valor que queremos comparar lo podemos comparar con otro valor y enviar la respuesta que queremos enviar dependiendo del caso que ocurra y va a ocurrir solo un caso cuando ocurra ese caso se termina todo ese patrón todo ese caso de patrón de pattern matching entonces en este ejemplo tenemos una pequeña función que calcula la eficiencia de un motor y es un cálculo inventado que es los centímetros cúbicos pero en litros con los kilómetros por litro esto es como CCL pero en verdad son los litros 3.algo 2.algo 1.algo del auto y lo que hace es que divide los litros del motor con los kilómetros por litro y si eso sale un valor menor a 0.3 es liviano si sale 0.5 es mediano si sale menor a 50 es inventado nomás pesado de lo contrario de lo contrario sería mayor a 50 muy pesado entonces probémosla probémos la función a ver y ya a ver entonces motor ahí está y quizás pongamos acá un valor así como 0.8 una cosa así ya entonces vamos a vamos a ver si esto compila bien ah acá ah ya ahí tengo un bug pequeño bug entonces ¿cuál es la gracia de los words? aquí estamos haciéndole énfasis a los words son estos pipes que se ponen esos son los pipes que nos permiten diferenciar de un caso del otro y al final existe un caso por defecto que se puede poner que es como el default el otherwise y poner algún mensaje por defecto ok vamos a ahora sí vamos a probarlo si tienen dudas pregunten nomás chicos motor motor F 0.8 15 liviano ok 3.0 7 mediano pero bueno cosas así entonces está funcionando y está está bien y eso lo logramos con el caso de con este patrón y lo complementamos con los words entonces recuerden que los words son los words son complementos a los pattern matching en ningún caso es competencia ok es todo lo contrario es complemento después tenemos otra que es el where y también el where es un complemento a lo que ya vimos de definición de función y pattern matching y el where nos permite hacer lo siguiente entonces fíjense que antes antes teníamos que hacer si teníamos que hacer un cálculo en la expresión de comparación teníamos que hacerlo en cada uno que es totalmente redundante entonces el where nos permite justamente poner después de la función ojo esto es como después de la función es poner un binding bindiar la expresión a algún nombre ojo que no voy a intentar voy a intentar evitar ocupar la palabra variable porque no son variables no porque para que se llame variable tendría que ser una un nombre ya val tendría que poder cambiar después o sea val podría valer eso después podría valer otra cosa pero en Haskell las asociaciones no van a cambiar de nombre de forma natural y no pueden cambiar de nombre de hecho no podemos después decir que en las líneas siguientes que val va a valer val más uno ese tipo de cosas no las podemos hacer eso se llama mutación y ahí vamos a ver bien que mutación es algo que no va en el paradigma funcional a pesar de que de que en la respuesta larga es como ya se puede lograr pero haciendo todas estas cosas pero naturalmente no entonces esta asociación o este binding nos permite trabajar con val siendo reconocido a pesar de que fue anotado al final es reconocido y se puede ocupar aquí entonces un poco cómo funciona como probablemente lo está viendo el compilador de Haskell es que se encuentra con un val y dice cuando lo está compilando no ejecutando cuando lo está compilando dice ah ya hay un val que no tengo idea de qué es pero voy a creerle voy a creer que está buena su función y cuando termine le tengo que exigir que me defina el val lo que era una cosa así y si uno cumple con eso perfecto así que el where sirve para eso como para definir asociaciones de repente se me va a salir el nombre variable estoy seguro pero ojalá que me entiendan que me estoy refiriendo a asociaciones la costumbre ok y por lo tanto acá lo podemos agregar que es where val es igual a ccl partido en kmpl entonces así lo cambiamos acá val y bueno deberías ser exactamente igual no debería ningún problema quiero ver la sintaxis está bien sí ya eso ¿tienen consulta hasta ahora chico? ya queda poco bueno después tenemos otra que es el let a ver dejar si ya antes del let esto es súper importante el punto B los bindings del where son globales a la función y de hecho ese le da el paso al let ese es el paso clave para para que ustedes entiendan por qué existe un let si no no le daría mucho sentido recuerden el where son bindings globales a la función o sea este val puede estar en este pattern matching puede estar en otro pattern matching de caso de borde en otro más en otro más ningún problema ahora vamos a ir al let que es uno similar pero no es parecido no es exactamente lo mismo entonces let es local ok es un es un binding local para el pattern matching en el que pertenece el let no lo van a ver los otros pattern matching de la función y es la misma idea pero se escribe como al revés se escribe primero se dice let mi binding 1 mi binding 2 y luego digo en la expresión esta ok entonces mira vamos a copiar esto y vamos a vamos a ejecutarlo esta función esta es la función que calcula el área del cilindro la superficie de un cilindro entonces superficie de cilindro let y tenemos eso entonces ah y fíjense lo otro que tenemos la clase de tipo real float que no la vimos en el listado pero también existe y nos llevamos nos llevamos todos de tarea entender que puede significar el real float ok y igual ahí vamos a averiguar el que lo encuentre lo puede compartir en el canal puede dejar ahí un parrafito explicando entonces tenemos cilindro que recibe dos argumentos uno de clase A otro de clase A y retorno a otro de clase A son puros números entonces cilindro radio y altura es igual a y aquí véanlo como así mira yo creo que la mejor manera de entender el LED como para que no se lo olviden fácil es así como que primero anotan la expresión de hecho yo les recomiendo trabajar así anoten primero la expresión así es como que el cilindro va a ser el lado la superficie del costado más dos veces más la tapa de arriba y la tapa de abajo del cilindro supiendo que es cerrado y y después ustedes van desglosando dicen ya entonces ahora dicen dicen ya voy a entonces dejarlo acá abajo y ahora pongo LED side area ok lo que corresponde ok después pongo el otro que es top area que corresponde y después pongo in y es la expresión así ok entonces ustedes como que veanlo primero como top down como primero la visión global que sería eso y después vayan viendo los detalles bajando en nivel de detalle ok y después les va a quedar así así que súper bueno el LED es súper bueno porque es local entonces tiene no es tan fuerza bruta como el Wear ojo que el Wear puede ser de doble filo que el Wear es puede a veces ser demasiado cómodo de usar y ustedes saben que cuando en la programación algo es demasiado cómodo de usar quien está pagando el precio es el computador por dentro ok teniendo que trabajar más entonces en el caso del LED de cierta manera es un equilibrio lo dejamos local entonces el computador podrá quizás hacer mejor uso de caché ser más eficiente porque tiene un alcance más local la localidad en la computación es súper importante incluso a nivel de este tipo de cosas y lo otro es que a nivel de correctitud de programación el Wear nos puede llevar a cometer errores que no queremos como que nos puede llevar a ocupar el Val en un patrón que no queríamos ocuparlo porque permitimos hacer eso es como un poco cuando programamos en esta objeto y se recomienda dejar privadas las variables como para uno no de repente estar volado y programando y ocupando cuestiones que no tenía que ocupar porque a veces los errores vienen son digamos el programa es correcto en compilación pero no correcto semánticamente en lo que hace entonces ese tipo de cosas también entran en juego cuando quieren ocupar el Wear o quieren ocupar el Let veamos si esto funciona a ver Cylinder 3,4 si están dando ya estamos ok con eso y volvamos a la presentación y bueno tenemos 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 entonces una cosa un aprendizaje importante de hoy es que el Wear es global el Let es local y finalmente tenemos el Case y el Case honestamente yo les digo que casi nunca lo ocupo porque compite un poquito con el Pattern Matching entonces es un equivalente de Pattern Matching quien no le guste el Pattern Matching que sería raro que a alguien no le guste pero igual si no les gusta tienen la opción de hacer Case y el Case es el Switch Case típico que que hemos hecho siempre entonces ustedes ponen Case del valor entonces acá de hecho se está manejando fíjense se está manejando dos casos se pone esto Case de la lista en este caso viene la lista toda completa xs no viene separada con el primero por fuera y se pregunta si la lista off y después del off acá esta parte es como fija y después vienen los casos entonces si es lista vacía error el mismo error que teníamos arriba y después viene el otro caso en la siguiente línea que es si es un elemento con cualquier cosa y de hecho esto es otra forma de llamar cualquier cosa cuando no les interesa cuando no les interesa para nada lo que viene después ustedes pueden ocupar el guión bajo y ahí se ahorra no ocupar algún nombre de algo entonces pueden ocupar guión bajo y en varios lados y Haskell no les va a alegar y en ese caso retornan x y es totalmente equivalente al primero cuando ocupar el case cuando querer ocupar el case y en que caso como preferirlo en vez del pattern matching a mi en lo personal me genera dudas cuando podría ser ese caso si se les viene a la mente alguno bienvenidos sean en compartirlo ok y bueno eso chicos eso es por hoy día eso es por hoy día la próxima clase ya vamos a entrar más en resolver problemas vamos vamos a empezar a trabajar con recursión y vamos a trabajar con las famosas lambdas que son también esenciales en programación funcional así que chicos no sé si tienen duda les voy a dejar esto esto que escribimos acá en el canal a ver si no esta parte de acá no sé ya voy a asumir que sí entonces que pudieron hacerlo ya ya chicos entonces el el nos vemos el lunes nos estábamos viendo el lunes gracias gracias profe vale chao cuídense chao profe chao 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 profe vale chao 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 bye bye